19 horas con 39 minutos, estamos en la esquina de General Cogás. En este momento, personal de Cogás está trabajando en el lugar. Estuvieron bomberos voluntarios al Fortín, también personal de Defensa Civil y también Policía Ciudadana, que está haciendo el corte correspondiente de diferentes arterias alrededor de lo que es esta dirección. Reiteramos, en Maipú y General Paz. Hay algunas camionetas de Cogás que están en el lugar. Es una vivienda ubicada en General Paz, sobre General Paz, casi Maipú. Y lo que pide el personal de la Policía. Que no transiten por aquí, por el lugar. Se está esperando personal de Desal para el corte de energía eléctrica. Y hasta hace unos minutos nada más, estuvo personal de bomberos voluntarios al Fortín. Porque al principio... Buenas tardes para todos, para aquellos que están conectados. Sabemos que las notificaciones no están llegando en este momento de Facebook. Por eso le vamos a pedir que compartan la información. Muchísimas gracias, Romy, estamos conectados. Tenemos información de la policía que nos dice que hubo un principio de incendio también en esta vivienda. Motivo por el cual, los primeros que llegaron fue personal de bomberos voluntarios al Fortín. Llamaron rápidamente a personal de Cogás, que vemos las camionetas que están en el lugar. Y también se está guardando la presencia de personal de Desal. Queremos agradecerle a la policía de la provincia, a la policía ciudadana que nos ha dejado estar, lejos pero estar, para informar. Porque nos dice que es muy peligroso este lugar. Es peligrosa la situación. No dejan pasar a nadie, ninguna bicicleta, ninguna moto, nadie puede pasar por este sector. Se han evacuado los vecinos del lugar. Porque la situación, si bien ya fue controlado por bomberos voluntarios del Fortín, ahí está el director de Defensa Civil. Vamos a ver si podemos hablar enseguida con el director de Defensa Civil para que nos cuenten la situación. El escape de gas es en la vivienda donde nosotros estamos ubicando, bien al lado del kiosco. Marcamos punto de referencia. Kiosco ubicado en Maipú y General Paz de nuestra ciudad. Y al lado... ¿Cómo? No escucho bien. Estamos en la transmisión. Los vecinos que preocupados, estamos todos un poco lejos, por eso el tema del zoom también. Y el movimiento de la imagen, los que estamos más lejos. Vamos a ver si podemos dialogar con el director. Tiro más. Director, disculpe la molestia. Una palabrita para llevar tranquilidad a la comunidad de Villa Mercedes. Estamos en vivo para Radio Latina. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Pero muy bien. Buenas noches. ¿Qué pasó? Tiro de gas y gente de bomberos voluntarios. Están esperando que llegue la patrulla de sal para contratar si no hay alguna falla eléctrica y poderla ver el suministro. No hay heridos, así que... ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Aparentemente ha habido una descarga eléctrica, que es lo que van a determinar la experiencia, pero ha podido, por suerte, ha sido controlado y no ha generado ninguna víctima. Bueno, está todo tranquilo. Vamos a hacer la liberación del tránsito, va a quedar cortado acá, en el Paimaipú, hasta que termine de trabajar la gente de Cogay y, como le decía, la gente debe salir de ese lugar para terminar la tarea. Muchísimas gracias, muy amable. Por favor. Bueno, estábamos hablando, buenas noches, con el director de Defensa Civil, que está también en el lugar porque hay personal de Defensa Civil Municipal. Y también bomberos voluntarios del Fortín, que recién se acaban de retirar, y personal de Cogás, que están trabajando en esta vivienda ubicada en General Paz y Maipú. Bueno, la policía ha hecho el corte correspondiente. Nosotros le agradecemos al personal de la Policía Ciudadana, que nos ha dejado, nos ha permitido estar acá, porque no dejaban entrar a nadie, no dejaban pasar a nadie. Sin embargo, le pedimos, por favor, que queríamos informar. Es peligroso, pero lejos, y acá estamos. Aquellos que quieran compartir la información, buenas noches para Sandra Gil también. Para Miguel Orre, gracias por estar, para todos, para Romy, gracias. Mañana tempranito vamos a estar con Zona Latina a partir de las 7 de la mañana, con la conducción de Romina, Sabrina, Lucero, tempranito, en la mañana de Latina. Escape de gas ya controlado en nuestra ciudad, gracias a todos los conectados. Les pedimos que nos sigan a través de las redes sociales, que sigan a Latina, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en la página web www.fmlatina1039.com.ar Gracias a todos los conectados.